Hola amigos, es un gusto personal y de la banda compartir nuestra música con estos tres grandes músicos de la ciudad de Santa Fe es un privilegio para nosotros Horacio Salazar, Marcelo Husser y el maestro Ariel Teuler cuando quiera, arranque Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo, de a poquito a poco Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo, de a poquito a poco Saben que eso fue un pacto entre tú y yo De no volvernos a encontrar, de no crear un mundo de ilusión De lo que no va a funcionar, de ya no piensen más en lo que pasó Saben que eso fue un error, si tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío De nada más será un desafío, entonces ya no podré responder Y no sabré lo que va a suceder Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo, de a poquito a poco Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo, de a poquito a poco Y de a poquito a poco, no sigas insistiendo en esta relación Que esto no va a funcionar, si fue un producto de un engaño entre los dos La bola puede rebotar y entonces será tarde para arrepentirnos No sigas más, no insistas más, solo sigamos con desconocido Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos Y yo no sé por qué tú me reclamas, si yo no te amo ni tú me amas tampoco Esa noche fuimos tú y yo, de a poquito a poco Y yo no sé por qué tanto ruido, por qué tanta discusión, todo el boroto Solo fue una noche de pasión y nos volvimos locos No fue solo sexo, sexo, tú no has oído ese coro Ya no quiero verte más 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 Gracias.